Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! ¿Dónde están todos? ¡Kachan! ¡Kachan! ¡Ay, no puede ser! ¿Dónde están? ¿Dónde carajos se metieron? ¡Kachan! 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 ¡Tu corazón no está latiendo! Bueno, espera, un solo un poco. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan débil y dónde están los demás? ¿Por qué, Kachan? ¡Kachan! 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 ¡No te preocupes por mí! ¡Estoy bien! ¿Cómo que estás bien, Kachan? ¿No ves? ¿No ves la situación en la que estás? ¡Kachan! ¡Espera! ¡Pronto vendrá una ambulancia! ¡Pronto te estabilizarás y estarás bien! ¡Así que no te preocupes, Kachan! ¡No! ¡No, nerd! Creo que ya por mi parte no hay nada que hacer por mí. ¿Cómo que no hay nada que hacer por ti, Kachan? ¡Por favor, resiste un poco más! ¡No seas idiota! ¡Nerd! Ahora que lo pienso, quería ser igual que tú. Quería ser alguien entusiasta que jamás se rendiría de sus sueños, pero... Creo que eso no se va a poder lograr. ¿Cómo que no, Kachan? ¡Deja de ser un idiota, por favor! ¡Por favor! ¡Vas a... vas a... vas a superar esto! ¡En serio! ¡Tú, tú superarás todo esto! ¡De eso estoy seguro! ¡Por favor, Kachan! ¡Mírame! ¡Vas... vas a recuperar tu fuerza! ¡Vas a recuperar tu cordura! ¡Vas a volver a ser la misma persona que eras antes! ¡Pero, por favor! ¡Aguanta un poco más, Kachan! ¡Aguanta! ¡Ya no hay nada que hacer por mí! Creo que lo último que estaba esperando, mi alma, es que... Es que tú vinieras a verme y... por última vez... y hablar contigo. No, no. Eso sí que no, Kachan. Yo sé que... Tal vez... Fuiste un tonto conmigo y... Y... y yo también lo fui al no contarte mi secreto. Pero, por favor, Kachan. Sé que... Vas a vivir... Y tú y yo nos convertiremos en los mejores héroes. Pero no... No me hagas eso, Kachan. NERD. Yo sé que la regué muchas veces, pero... No es mi culpa... No es mi culpa... Esto... Creo que... Ya no voy a aguantar más. No, espera. Kachan, no me hagas esto, por favor. Ya... Ya basta. Deja de hablar. Si sigues hablando, vas... Vas a... Vas a morir. Y no quiero que te pase eso, Kachan. NERD. Ya no nos queda más... De otra que... Que despedirnos. Y Suku... Y Suku yo... Yo siempre estaré contigo. Y el portador de una de los de Waw Warol... Es demasiado parecido a mí. Y... Creo que... Sukuir... Puede ayudarnos a salvar a todos. ¿De qué diablos estás hablando, Kachan? Tú no puedes ver eso. Tuviste el Waw Warol contra la batalla contra Night, pero... Solo fueron unos momentos. ¿Por qué hablas de eso? NERD. Por favor. Simplemente. Hazme un favor. No, Kachan. Kachan, por favor. No. Aún hay tiempo para salvarte, Kachan. Simplemente. No. No hables más y no cierres los ojos. Te prometo que te salvaré. Donde quiera que estés. Pero por favor. No hagas esto más difícil, Kachan. No lo hagas. NERD. Ya te lo dije. Ya es mi fin. Siempre quise estar a tu lado de una u otra manera, pero no tengo más opción que morir para salvar a los otros. Kachan. No. Te lo dije. ¿Qué te acabo de decir? Deja de hablar. No seas un tonto como... Como... Denki. O algo por el estilo. Pero por favor. Tienes que sobrevivir, Kachan. Kachan. Kachan, por favor. Te prometo que te salvaré en donde quiera que estés. Y... Y lo haré siempre que me necesites. Pero para eso tienes que vivir en este momento, Kachan. 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 Abre los ojos. Escúchame. Kachan. Kachan. Lo siento, NERD. Pero... Gracias por... Decir que eras mi amigo. Aunque yo fui un idiota y no te consideré como uno realmente. ¿De qué estás hablando, Kachan? ¿De qué hablas? Siempre te vi como algo más, pero... Pero creo que ya no tengo tiempo para decirte eso. Así que... Adiós. Izuku, Midoriya. Kachan. Kachan. Kachan, ¿por qué? ¿Por qué no me respondes? Oye, dime extra o algo por el estilo, Kachan. ¿Por qué no me respondes, Kachan? Kachan. Oye, dime que soy un maldito NERD, un extra. Por favor, Kachan, hazlo. No me dejes. Tú, tú eres mi mejor amigo. Eres más que eso para mí. Pero por favor, para poder decirte todo lo que siento, necesito que estés vivo. No quiero, no quiero que te quedes como un simple recuerdo. Prometiste que seríamos los mejores héroes. Tú dijiste que tú te ibas a convertir en el héroe número uno a pesar de que yo tuviera el One for All. Tú lo prometiste, Kachan. ¿Por qué no? ¿Por qué no respondes? ¿Quién te hizo esto? Fue llegar aquí, ¿verdad? No, eso no. No, no te quiero perder. Si te pierdo. Juro en convertirme en lo que juré destruir. Así que por favor, Kachan, mírame. Abre los ojos, Kachan. Te prometí que te salvaré en donde quiera que estés. Pero por favor, abre los ojos, Kachan. Tu corazón, no. No, 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 no. Tu corazón. Tu corazón tiene que seguir latiendo, Kachan. Por favor, Kachan. Ya es hora de que dejes de fingir que estás muerto. Tu corazón sigue latiendo, ¿verdad? No, yo, yo, yo no puedo. No puedo, Kachan. Yo juré. Que estaría contigo y que lo salvaría a todos, pero, pero sin ti, sin ti no puedo nada. Kachan, respóndeme, por favor. Kachan. ¡Kachan! Kachan. Gracias por ver el video.